Hola, mi nombre es Karen, tengo 33 años y odio que mi esposa sea adicto al trabajo. No tolero que no nos dé tiempo a mí ni a mi hijita para salir a un lado a trabajar todo el día. Hola, mi nombre es Steven, tengo 43 años y mi mujer no entiende que trabajo tanto para darle a ella y a mi pequeña Zoe todo lo que necesitan y lo que desean. Él trabaja en la oficina, se supone, pero cuando llega para acá a la casa, igual sigue trabajando metido en la computadora, mandando mensajes. Y encima le hace callar a mi hijita, como si se fuera a la oficina. Zoe, cállate, por favor, te voy a gritar, te voy a gritar. Un ratito, un ratito. Lo que sucede es que Karen en realidad está un poquito desenfoscada en la realidad de las cosas. Mi trabajo es bien particular porque tiene mucha dinámica. O sea, yo tengo que ir a la sede social que está fuera de Lima, pero también tengo una oficina en la cual gestionar que está en Surco. Además, yo tengo que hacer gestiones fuera de la oficina y fuera de la sede social. Y también tiene una oficina que la casa. Y eso me permite estar acá. Necesitamos también tiempo en familia, ¿no? Si estoy acá, ¿estamos en familia? ¿Dónde estamos? Yo no tomo, yo no fumo, a mí no me llaman mujeres. A las 11 de la noche me llaman los clientes, los socios del club. No sale de fines de semana con los amigos. Oye, prefiero que tome porque yo también tomo y salimos a tomar juntos. Solo trabaja para sustentar los deseos de su esposa y de su hija. Todo no es trabajo. A mí me llega hasta acá todo lo que viene del club, ¿ya? No quiero saber nada. ¿Y por qué no te llega la plata que llega del club? Porque la plata también llega del club, por si acaso. O sea, la plata con la que te compras tus botitas, tu pantaloncita, tu bolita. Pero igual, todo no es plata, todo no es trabajo. Tu pintadita de pelo todos los meses. Sale del club, por si acaso. Todo no es trabajo, por favor.